Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, segundo video, segunda colección de goles que me han enviado por Twitter Recuerden que en la descripción del video está toda la información para poder participar y además dejar su voto Recuerden que el ganador podrá elegir un juego a elección totalmente gratis de Play 4 Y lo podrá descargar inmediatamente en su consola Veamos el primer gol de esta segunda tanda Emanuel Ortigosa manda un PEF del arquero ¡Qué lindo PEF! Tuviste que sacar del medio hermano Casi desde la otra media luna Terrible, picantonta y PEF del arquero Terrible, pif, pif, pif Veamos cómo le van las votaciones Mucha suerte Daniel Pertuto nos manda un gol que convirtió con Costa de Marfil Terrible, chilenazo Al ángulo Y luego festejo del muertito Otro gol el tercero Eduardo Montenegro Terrible, chilenazo Edum hubieses mandado un clip un poquito más largo Suerte en la votación Y se viene un gol de Fernando Esclavo Terrible, sartenazo al medio del ángulo El arquero quedó parado absolutamente Miren acá la repetición Nuevo sartenazo De lejos, fuerte Y bien enviado al ángulo Un nuevo gol el quinto Luis López Heredia Nos va a dejar este gol Con Sergi Roberto Luego de un pif del arquero Que sacó apurado Recuperó Gambeteó Y la mandó fuerte y cruzado Mucha suerte El amigo Diego Streck Nos manda este chiche Una terrible corrida Con Gambeta Para todos lados Con Origi Fíjense cómo mete cuerpo Entra la correra loca Engancha Tira flick para adentro Pisada para afuera No para de desparramar Se mete casi adentro del área Palmas, palmas, palmas Viejo Para este gol Y uno de los grandes festejos del juego Mucha suerte Diego Un nuevo gol El séptimo Federico Moreira Nos manda este terrible gol de Carlitos Tebel Empujándola Con un taconazo Casi adentro del área chica Linda jugada Me gusta mucho definir con este recurso Mucha suerte Fede en la votación Terrible golón Corner y chilena Terrible chilena Con Manolas Terrible gol Los ha mandado Gonzalo Vázquez Que no me ha enviado toda la información Pero igual está acá El gol nueve Un verdadero golón De Dani Martín Firulo por acá Bicicleta Y cachetón Con escobillón Al primer palo Estamos con el gol Gol número 10 Llueven los goles De chilena Un nuevo gol En este caso Álvaro Jesús Barreiro Nos envía este verdadero golazo Amigos recuerden que pueden votar en la descripción del video Van a encontrar el link para la encuesta Quedan dos goles más Quedan dos goles más El amigo Yoruba Martín Chochegaray Tira centro de Rabona Y terrible definición de Yaya Yaya como te extraño Quiero empezar a jugar con vos De manera urgente Suerte Yoruba Ojalá logres pasar de ronda Con los votos de la gente Hermoso gol Rabonazo y chilena Por último Un gol Puro freestyle Nadie lo marcó Y Federico Se animó a meter Freestyle A morir Y gol Amigos Recuerden darle like Suscribirse al canal Que me ayuda mucho A seguir creciendo Participen de la votación Y nos vemos La próxima ¡Gracias!